10 Paco Paco Mira el tema allí en la otra banda Ahí en la otra banda Sagrado Efra Efra Martínez Brillante cambio de juego No consigue robar el balón Ahí todavía hay buco tiempo Van allá Van allá El viejo El viejo Ahí está, tienen la 8 otra vez Vantese para atrás, vantese para atrás El Jimmy Nooo Calentamos la garganta Empezamos a gritar raro Si le saco va a escapar una grande Y hace una pena Fernando Porque ese gol le iba a dar la tranquilidad Cristiano Ay no, pero se te va a tirar el gol Efra, cierrate más al medio Efra, Efra Los goles son los que marcan la diferencia A vos, a vos 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 Vamos a ver Un saludo Pase bastante peligroso y ahí tiene la pelota de nuevo la tiene en el área Rivelino enorme la categoría detrás de esa pelota ah no pero termine fuera de juego dale déjame salime y entrando voy a poner poco ya me ha sacado el primer tiempo es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo esa pelota va a cargar buena buena vamos 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 una vez no se quita eso a ver tranquilo tan nervioso como no lo hizo buena